Guillermo Mendoza, hijo del alcalde de Celaya, Javier Mendoza, fue asesinado mientras se encontraba en su camioneta en el estacionamiento de una farmacia. Peritos localizaron en la escena del crimen al menos 15 casquillos. Abre el secretario del ayuntamiento, Jorge Gámez Campos. El gobierno municipal confirma y lamenta el fallecimiento de Guillermo Mendoza Suárez, hijo del presidente municipal Javier Mendoza Márquez, víctima de una agresión ocurrida la tarde de este miércoles 17 de agosto. Se recibió el reporte de la agresión con disparos directos a través de las ventanillas del vehículo de propiedad particular en el que se encontraba Guillermo. Bueno, vámonos hasta Guanajuato. Allá se encuentra Carlos Rosanob, quien tiene información o más detalles de esta información. Carlos, te escuchamos adelante. Buenos días. No, parece que tenemos ahí problemas con la comunicación. Bueno, en un momento más regresamos justamente hasta Guanajuato, pues para que nos brinden los detalles justamente de este asesinato, de este crimen que se tuvo, se llevó a cabo el día de ayer. Ayer, repito, pues es el asesinato de Guillermo Mendoza. Él es hijo o era hijo del alcalde de Celaya, Javier Mendoza. Bueno, pues le comentaba de este hecho violento, uno más que se registra allá en Guanajuato, en donde Guillermo Mendoza, hijo del alcalde de Celaya, Javier Mendoza, es asesinado en su camioneta mientras estaba en el estacionamiento de una farmacia. Llegan hombres armados y le disparan. Dicen que por lo menos las autoridades localizaron al menos 15 casquillos percutidos. Y justamente vámonos hasta ya, hasta Guanajuato, con Carlos Rosanob, director de noticias en Radio Fórmula Bajío. Carlos, te escuchamos. Adelante. Buenos días. Un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muy buen día a ti y al auditorio. Como bien haces mención, 15 casquillos son los que se encontraron en la escena del crimen por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado. Te platico cómo se dieron las cosas. De acuerdo a testigos, Guillermo Mendoza Suárez, hijo del alcalde de Celaya, él llegó a esta farmacia, una farmacia de una cadena muy importante, principalmente en Guadalajara, en el occidente y aquí en el estado de Guanajuato. Llegó, hizo unas compras, vuelve a subir a la camioneta, se queda un minuto, dos minutos, quizá viendo su teléfono. Ese momento lo aprovechan personas que llegan a bordo de una motocicleta, se bajan y disparan a través de la ventana, la cual estaba cerrada en contra del director de una importante constructora, de Celaya, hijo del alcalde. Esto fue a las 3.12 de la tarde. Esos individuos, de acuerdo a testigos, abordan la motocicleta y se van con rumbo desconocido. Quedó tendido el cuerpo de Guillermo Mendoza, de 31 años, al interior de la camioneta, una camioneta de lujo. Llegó todo el mundo, llegó policía ministerial, llegó la policía municipal, Guardia Nacional, llegó incluso el secretario del ayuntamiento, políticos del gobierno de Celaya para confirmar los hechos. Y posteriormente, 7.20 de la tarde, se hizo una rueda de prensa en la cual el secretario del ayuntamiento confirmó el deceso del hijo del alcalde. Se ha pronunciado integrantes de todos los partidos políticos del estado de Guanajuato, pues condenando estos hechos. Recordemos que el hijo del alcalde, bueno, pues él estaba afiliado al PRI, su papá, alcalde por el PAN. Pero bueno, así la situación, el gobernador condenó los hechos, se instó a la fiscalía para que se le dé celeridad a las investigaciones, pero pues hasta el momento no hay detenidos. Carlos, ¿se tiene conocimiento si el alcalde de Celaya había recibido alguna amenaza o alguna presión de algún grupo delictivo? Se hizo el comentario ayer en la rueda de prensa, o mejor dicho, se le cuestionó de parte de un compañero de la prensa local, a lo que el secretario comentó que no, que nunca ha habido ningún tipo de amenazas en contra del alcalde, pero nada más fue específicamente en contra del alcalde. No se sabe que a lo mejor su hijo haya recibido amenazas por otros motivos, situación que obviamente estaremos investigando y con gusto le estaremos informando a la audiencia. Bueno, pues esto va a continuar, las investigaciones apenas inician y pues cualquier información adicional, Carlos, te agradeceríamos la dieras a conocer al auditorio de este espacio informativo. Estamos a la orden, que tengan un excelente día. Gracias. Igualmente, Carlos Rosanoff, director de Noticias en Radio Fórmula Bajío, con los detalles de este asesinato, el asesinato de Guillermo Mendoza, hijo del alcalde de Zelaya, Javier Mendoza.